La Secretaría de Medio Ambiente lideró varias de las actividades que se desarrollaron en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, entre ellas una limpieza a la Ciénaga Miramar y el Caño Las Camelias, de donde se sacaron 3.5 toneladas de toda clase de residuos. Realizamos una pequeña inspección, hicimos una pequeña limpieza de todos los residuos sólidos que nosotros como seres humanos depositamos en nuestras fuentes hídricas, en realidad un poco preocupados y pues la idea de la Secretaría es aportarle siempre a la comunidad a limpiar las fuentes hídricas, hacer un llamado a que recapacitemos con lo que hacemos con los residuos sólidos y que es importante siempre cuidar nuestras fuentes hídricas. Autoridades municipales se mostraron sorprendidos y al tiempo preocupados por las acciones que atentan en contra de la protección del medio ambiente, entre ellas las fuentes hídricas del municipio. 3.5 toneladas de basura y que la disposición final se las dio Rediva, que fue quien nos acompañó en toda esta jornada, en realidad hicimos un gran equipo, fue un reto y pues creo que le cumplimos a la comunidad. Esto no es solamente el gobierno municipal, también es esculturizar a nuestra comunidad, es sacar responsabilidad, sensibilizar. Una conferencia sobre temas ambientales también formó parte de las actividades con las que en Barranca Bermeja se celebra esta fecha internacional. En casos que han ocurrido acá en Barranca Bermeja, como es la Lizama, como es los rellenos sanitarios, pues explicándolo, brindándole conceptos a la comunidad para que podamos entender el por qué se dan las licencias ambientales, en que no es culpa siempre pues de nuestra administración, sino que esos son conceptos jurídicos, que obviamente pues determinan los jueces y que la comunidad debe saberlo. El Colegio El Castillo fue la institución escogida para adelantar una siembratón, evento del que fue partícipe la comunidad educativa.